Capororoka 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 Vengo de un país, de un río, de tierra fértil pa' trabajar Mi cuna, un vientre tibio, tres voces dulces y una guitarra Seis meses en vela, cuidando el nido, cuidado la cana Y hoy vengo a cantar, y hoy puedo cantar, y hoy quiero cantar Vine a trabajar Capororoka 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 Una mano en Piamonte, otra en Lanzarote, voz de esta tierra No vino a cantar, no vino a matar, no vino a robar, vino a trabajar Caporororocca, caporororocca, caporororocca Mi abuelo sembró un semillero de artistas Mi abuelo sembró un semillero de artistas No vino a cantar, no vino a matar, no vino a robar, vino a trabajar Gracias por ver el video